Bueno, cumpliendo ya con la fase final para la constitución del partido realizando metas RM, hemos procedido a la entrega del acta de convocatoria y el aviso de convocatoria del Congreso Constitutivo que se realizará el domingo 21 de febrero de 2021 y las posibilidades más aceptables hasta este momento es que va a ser vía plataforma virtual o cualquier otra aplicación que nos permita conectarnos electrónicamente. Así que vamos a estar dándole los detalles a todos los delegados para que asistan a este magno e importante evento con el cual vamos a obtener ya la personería jurídica como partido formalmente constituido. ¡Viva Ricardo Martinelli! ¡Viva! ¡A peleando! ¡Así es!